Y supe que entre tú y yo todo era diferente Porque hay muchos seduciendo tu piel, pero yo tu mente Contigo me siento libre, tú eres la jaula perfecta Todo lo nuestro es presumible, aunque a alguno le molesta Y aunque haya muchos mensajes en DM Y pretendiente más de cien, yo no quiero fama Si tú no me amas, yeah Pa' qué quiero algo más, si en ti encontré todo lo que se necesita Una media mitad, tú llegaste y no quiero que te eches pa' atrás No importa cuándo y dónde, pero si tú estás cerca el cuerpo me responde Raro, ay pero nena hombre, que ya no hay otra like you Eso ya está claro Dime, y si no quieres dar email Que aunque me llenen el email, ninguna va a seducirme Contigo me siento libre, tú eres la jaula perfecta Todo lo nuestro es presumible, yeah Aunque a alguno le molesta Y aunque haya muchos mensajes en DM Y pretendiente más de cien, yo no quiero fama Si tú no me amas Y aunque se opongan y no importa a quién Y ofrezcan billetes de cien, yo no quiero fama Si tú no me amas Mmm, na-la-la-la-la Mmm, 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 mmm